El acuerdo sellado entre Estados Unidos y la Unión Europea en el contencioso que ambas partes mantenían por las ayudas públicas y el trato de favor a Airbus y Boeing pone fin al menos en el medio plazo a un conflicto que las partes arrastraban desde hace 17 años y que no solo ha tenido efectos negativos sobre el sector aéreo. De hecho los productores nacionales de vino, aceite de oliva o queso entre otros pueden respirar algo más tranquilos puesto que con este pacto se pone fin al menos los próximos cinco años a ese arancel del 25% que la primera economía del mundo había impuesto sobre los productos españoles. Se hablaba de un total de mil millones de euros en productos nacionales afectados pero no solo de nuestro país. También a productos alemanes, franceses y británicos puesto que junto con España sus países son los que conforman el consorcio aeroespacial Airbus. En total 6.900 millones de productos europeos a los que Estados Unidos había aplicado esa subida de tasas que recordemos eso sí permanecían desde el pasado mes de marzo paralizadas a raíz de la tregua que ambas partes se dieron para poder negociar un pacto que finalmente han conseguido alumbrar.